Amigos, televidentes, saludamos a esta hora a Leonardo Berresueta, asambleísta electo por la Revolución Ciudadana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, asambleísta, por aceptar la invitación a este diálogo. Bueno, hoy se anunció ya oficialmente este pacto, este acuerdo entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y ADN, el movimiento que auspicia al presidente electo Daniel Novoa. ¿Cómo entender este pacto que, si bien es cierto, era un secreto a voces, pero que ahora ya se lo ha oficializado? Bienvenido nuevamente. Buenas tardes. Muchas gracias, Fernando, por la entrevista. Muy gentil. Efectivamente, han existido conversaciones, hay acuerdos importantes que se están dando en el marco de la designación de una mayoría y la conformación de una mayoría importante en la Asamblea Nacional. Nuestra vocera del bloque, la compañera Viviana Veloz, hará declaraciones en los próximos días, anunciando exactamente cómo está conformada esa mayoría. Lo que sí le puedo anticipar es que las conversaciones están muy avanzadas, y por supuesto existe la posibilidad real de tener ya una mayoría. Mientras no se oficialice por parte de los voceros de los bloques intervinientes en esta mayoría, pues no quisiera dar mayores detalles, más allá de lo que en este momento estamos ya teniendo como una posibilidad real de una mayoría con varias fuerzas políticas, entre ellas el del Gobierno Nacional y el Partido Social Cristiano. Bueno, Pierina Correa confirmó ya este acuerdo, y de hecho el acuerdo incluye también la incorporación de Jorge Kronfle como presidente de la nueva Asamblea Nacional. Sí, efectivamente el nombre de Jorge, del señor Kronfle como posible candidato a la presidencia de la Asamblea es real, ese nombre ha caído muy bien en nuestro bloque, le soy muy sincero, habría una buena predisposición para apoyar ese nombre, pero le insisto Fernando, todos los 51 asambleístas del bloque de la Revolución Ciudadana estamos muy claros y conscientes de que hay que manejar con mucha tino y mucha prudencia el tema de las conversaciones, y en este momento lo que hemos convenido al interior de la bancada es que tenemos una vocera que es Viviana Veloz, que hará el anuncio oficial en los términos en los cuales se lleven adelante estas conversaciones. Lo que sí le puedo decir es que efectivamente hay un avance importante sobre la base de tener una mayoría que sobrepase los 70 mínimos que se requieren, posiblemente sean muchos más. Bueno, este acuerdo entiendo yo en principio se habría confirmado para precisamente viabilizar la designación de autoridades, ya hablábamos de Jorge Kronfle, también hablamos de las vicepresidencias de la Asamblea Nacional, de las comisiones legislativas, de los miembros del CAL, es decir, para el tema de precisamente la conformación de la Asamblea Nacional. En ese sentido, ¿usted conoce, por ejemplo, de algún candidato o algún personaje político de la Revolución Ciudadana que podría ser el nuevo vicepresidente o vicepresidenta de la Asamblea? Fernando, tenemos establecido muchos escenarios muy posibles, muy posibles, con nombres y con definiciones. No me corresponde a mí, Fernando, darlos a conocer, espero usted me entienda. Lo que sí le puedo decir es que en aras de que esas conversaciones den los frutos que necesitamos, debemos partir del hecho de tener una disciplina muy importante a la interna de cada uno de nuestros bloques. Hemos convenido que nuestros voceros son oficiales, son los que van a dar los detalles exactos. Usted sabe, Fernando, y en política en el país, que cualquier acuerdo, hasta que no se vota en la Asamblea no se puede decir que está listo. Cualquier cosa puede suceder incluso antes de la votación. Lo que sí le puedo decir con toda sinceridad es que las conversaciones han avanzado en un ambiente claro, no han existido condicionamientos de ningún tipo más que no sea el hecho de poner los puntos importantes de la agenda legislativa como el tema de seguridad, el tema de empleo, la gobernabilidad que requiere el gobierno del presidente Novoa, y en ese sentido vamos a seguir impulsando ese tema. Las comisiones legislativas serán conformadas, tendremos muchos compañeros y compañeras que estarán en las presidencias y vicepresidencias de parte de la Revolución Ciudadana y también de otras tiendas políticas y obviamente la conformación del CALA. Así que esperemos con un poco de paciencia hasta que podamos tener ya todo definido y que los detalles los den nuestros voceros. Ya, bueno, nos llamó la atención precisamente la coyuntura y la intervención de Perina Correa en las últimas horas confirmando este acuerdo. Yo le entiendo, Leonardo, que hay voceros para este tema, pero de esto ya se ha venido hablando. Incluso el presidente electo, Daniel Novoa, dijo que él no pactaría con el correísmo y se refirió a un tema específico, por ejemplo, el juicio político a la fiscal general. Con esto quiero cerrar, porque yo entiendo su posición, quiero cerrar preguntándole si es que este tema de la fiscal se ha insistido o no, o se anunciará algo en las próximas horas. No, en eso sí puedo ser muy claro y no necesito ser vocero para decírselo. El presidente Novoa ha dicho con claridad que él no va a descartar las conversaciones nunca con la Revolución Ciudadana a pesar de esta situación que nosotros le hemos planteado como legítima. Varios bloques legislativos han planteado juicios políticos, como en el caso de Construye, por ejemplo, al Consejo de la Judicatura, y no han sido criticados de ningún punto de vista, ni tampoco han tenido una reacción dentro de la Asamblea por esa posición. Nosotros hemos sido claros en el sentido de dar nuestra posición como bloque en la necesidad de fiscalizar a las autoridades de control que de alguna forma no están cumpliendo con el mandato para el que fueron elegidos. En este caso, la fiscal general. Sin embargo, ese punto no es un tema de condicionamiento para realizar una mayoría. Ese punto no es, desde ningún punto de vista, un requisito sin ecuano para poder tener mayoría. Nosotros en su momento lo plantearemos y si nos quedamos con nuestros 52 votos, así lo haremos, pero sobre la base de que ese tema no es un requisito o un condicionamiento para ser mayoría, por lo tanto no está dentro de los puntos fundamentales de este acuerdo de esta mayoría legislativa. Gracias, Leonardo, por comparecer a este diálogo periodístico. Habrá posibilidad entonces ya, conforme avancen estas conversaciones, estas negociaciones, de seguir hablando sobre este importante tema, por supuesto. Gracias a Leonardo Berresueta, asambleísta electo por la Revolución Ciudadana. Gracias. Gracias. Gracias.